Santa Coloma de Gramalete en aquel momento fue como un lugar muy experimental y donde se inició, sobre todo por la presencia del PSU, que enseguida se hizo con la alcaldía de Santa Coloma, y con toda la política, digamos, de lo que llamaban ellos normalización, catalanización y nacionalización del entorno más hostil en este caso, en teoría, que era un 90% de personas que ni habían nacido en Cataluña, ni hablaban catalán, ni les interesaba para nada el meterse en ese mundo de manera forzada. Entonces, el instituto donde yo estaba dando clases fue un poco piloto y experimental de la política de imposición del catalán, porque ya, desde los que no se había establecido todavía no había ninguna norma ni nada, y ya se presionaba para que todos diéramos las clases en catalán. Ya se impuso un poco esa política de manera muy clara, antes de que hubiera normas ni hubiera nada. Entonces, ahí ya se creó el conflicto. Los que no resistimos y descubrimos qué había detrás de todo eso, pues creamos, quizás fue el primer foco de resistencia a esa política. Y de ahí acabó saliendo el famoso manifiesto de los 2300, que fue justo en el 81. Por eso, eso todo se va fraguando ahí de una experiencia muy directa de lo que estaba pasando, tanto dentro de las aulas como en los claustros y como en el ambiente que se empezaba a respirar. Y Federico Jiménez escribió ese libro, Lo que queda de España, que fue un poco como el detonante de destapar un poco lo que se estaba haciendo. Este libro fue premiado por El Viejo Topo, donde yo colaboraba también, asiduamente en El Viejo Topo, Alberto Cardín, Federico Jiménez y otros, Bielmezquida e intelectuales del momento. Ese libro fue premiado, curiosamente, o sea, quiere decir que una primera reacción normal fue el primer premio de El Viejo Topo. Pero claro, en cuanto el mundo catalanista descubrió lo que había ahí detrás, se tituló a lo menos Lo que queda de España, era ya un título provocador, pues no le dieron, intentaron, no le publicaron el libro. Y ahí se inició ya un debate intelectual muy profundo, muy interesante. Entonces, estas dos corrientes, la experiencia del mundo sindical y el mundo de los enseñantes, de la FETE, sobre todo, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de la UGT, de Santa Coloma y este otro núcleo de Federico. Y ahí se fue uniendo luego a algunas otras personas como Carlos Agún, que estos provenían todos, bueno, Carlos Agún era un marxista, leninista, maoísta, extremista, digamos, desde el punto de vista de sus convicciones. Y claro, este chocó frontalmente con la política de imposición lingüística que no entendía para nada porque contradecía sus principios más elementales, de su idea de lo que era la clase obrera y las libertades y el sentimiento de internacionalización, de la visión del mundo y todo. Bueno, por lo tanto, ahí se fraguó distintas corrientes y yo escribí ese manifiesto. En ese momento, pues, recogí todo lo que se hablaba en esos distintos ámbitos y conseguí, pues, dar unidad con un texto que enseguida se aceptó, que era muy moderado, y a partir de ahí empezamos. Gracias.